Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. La Organización Mundial de la Salud recomendó el uso de la vacuna RTSS o Mosquirix, desarrollada por la farmacéutica británica GlaxoSmithKline. Esta vacuna contra la malaria tan esperada es un gran avance para la ciencia, la salud infantil y el control de la enfermedad. Buenas noticias. La Organización Mundial de la Salud ha aprobado la primera vacuna contra la malaria, justo a tiempo cuando una nube de zancudos amenaza a Nicaragua. El Consejo Supremo Electoral dio inicio al proceso de revisión y aprobación técnica de las boletas electorales con todos los representantes legales y fiscales nacionales de los partidos políticos y alianzas políticas que participarán en las elecciones generales del 7 de noviembre. Este proceso de elecciones quizás ha sido un poco irregular. Va a demandar la liberación de los precandidatos secuestrados. En cuanto a las restricciones para la propaganda y la divulgación de campañas, ¿cómo campaña? Ah, pues no. No va a demandar la liberación de los presos políticos. Lamentablemente, la vacuna contra la malaria no nos va a proteger de estos zancudos en particular, pero por lo menos es bien fácil reconocerlos. Son los que se deshacen en excusas para justificar a la dictadura. El por qué, más que justificado, es la pandemia. La pandemia ha venido a destruir y a matar tanta gente en el mundo que ya era tiempo que tomáramos las medidas necesarias. Ay, doña María Aidee, viera que mucho antes de que la pandemia se despertara, Daniel Ortega presidió sobre el asesinato de más de 300 ciudadanos y que alguien así se presente como candidato a reelección, pues, como que eso sí hace que el proceso sea irregular. Si le hacemos caso a los números del MinSA, el saldo mortal de la pandemia es menor que el número de ciudadanos asesinados por la dictadura en el año 2018. Y en la recta final hacia la campaña electoral, Daniel Ortega mandó a secuestrar a los siete precandidatos presidenciales que podían ganarle en unas elecciones justas y transparentes. Y no lo digo yo, lo dice Nicaragua. Una encuesta de Sid Gallup realizada en septiembre revela que si las elecciones del 7 de noviembre fueran hoy, el candidato único de la oposición recibiría el 65% de los votos, frente al 19 para el Frente Sandinista. Yo no sé ustedes, pero a mí me parece agridulce que Daniel Ortega se quede con un 19% de votos. Siempre será 19. Y de aquí al 7 de noviembre, bien puede ser que sea un 2%. Claro, si las elecciones fueran justas, libres y transparentes. Y un 16% del electorado no sabe o no respondió por quién votaría. A estas alturas, si ese porcentaje no sabe o no responde, es porque le da pena admitir que votarían por un criminal de lesa humanidad. Pero imagínense, incluso si sumamos ese 16% al 19% que dijo que votaría por Daniel Ortega, ni así le puede ganar a un candidato único de oposición. La verdad, no sé por qué insisten en hacer el gasto de esta farsa electoral, si según los voceros del gobierno, ya la tienen ganada. El presidente Daniel Ortega y la vicepresidente Rosario Murillo ya están electos. Y lo único que atrasa para formalizarlo son las elecciones. Alguien quiere que le adelanten sus navidades. Y toda Nicaragua, con su voto, debe conferirles la legitimidad que requieren para que nos sigan haciendo soñar. Creo que Moisés Absalón Pastora está listo para ser diputado, pero en la Asamblea Nacional tendrá que enfrentarse a otros titanes del cepillismo. Lo dijo el presidente Ortega también. Después de que el pueblo reafirme este próximo 7 de noviembre que va a continuar gobernando en este país, después de que nosotros, como pueblo organizado, ganemos las elecciones este próximo 7 de noviembre, se abrió un gran diálogo nacional donde van a caber todos. Va a ser difícil esa competencia entre Absalón Pastora y Wálmaro, por ver quién cita con más emoción al jefe. En ese diálogo van a caber todos los que amen a Nicaragua, no los que pidan sanciones para Nicaragua. Nicaragua no está sancionada. Wálmaro sí está sancionado. Si realmente nosotros tuviésemos que estar pregonando a cada momento los grandes avances que se han hecho, especialmente en la restitución de derechos del pueblo nicaragüense, realmente estaríamos preocupados. porque el que tiene que estar hablando y hablando y hablando y hablando significa de que está haciendo poco. No, Wálmaro, no diga eso. La compañera se va a dar por aludida. ¿No ves que habla horas por semana en sus monólogos diarios? Y de repente, la culpa es de uno. Ahora sí, el capital, el gran capital, se nos quiere unir en este esfuerzo. Bienvenidos sean. Así de urgido está el régimen por cortejar el favor de la empresa privada. Necesitan el voto de confianza de los empresarios para maquillar los resultados y oxigenarse por al menos cinco años más. El gobierno de Nicaragua recibió una nueva donación de trigo de la Federación de Rusia. La dictadura pone el circo y Vladimir Putin pone el pan. Estamos recibiendo oficialmente 32.266 toneladas métricas de trigo ruso donado por el pueblo y gobierno de la Federación de Rusia para el pueblo de Nicaragua. Me parece magnífico, pero no sé por qué los rusos no donaron también el peluquín que le prestaron a Laureano cuando anduvo paseando por el Kremlin aprendiendo cómo se hacen fraudes electorales. Queremos expresar nuestro agradecimiento al pueblo y al gobierno ruso. Con razón, Daniel Ortega se puede libretear por semanas y nadie siente su ausencia. Todos sus funcionarios hablan como él. Incluso hacen sus pausas dramáticas. Me pregunto por qué no vemos despliegue de agradecimiento como este cuando Estados Unidos, España o cualquier país de la Unión Europea hace donaciones a Nicaragua. Por esta solidaridad, cooperación incondicional basada en el respeto mutuo de la Federación de Rusia con la República de Nicaragua. Ah sí, respeto mutuo. Y por respeto mutuo, Daniel 2.0 se refiere a que Rusia no le reclama a la dictadura por las violaciones de derechos humanos que practica como política de Estado. Porque son zorros del mismo piñal. O más bien, osos del mismo circo. Para finalizar. La juventud sandinista negoció con los estudios Marvel un preestreno exclusivo en Nicaragua de su nueva película, Los Eternos. La función fue un fiasco porque los compañeros esperaban un filme biográfico sobre Daniel, Rosario y todos sus compinches que encabezan los poderes del Estado. Porque son eternos. Antes de despedirnos, exigimos la liberación de los más de 150 presos políticos secuestrados por el régimen. Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua. Buenas noches. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad. ¡Suscríbete al canal!